Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Escudo, continuamos la aventura, hemos conseguido otra medalla y bueno pues estamos justo al lado del pueblo Crampón, esa persona que nos ha subido ya en Team Gel, atraviesa el túnel de la Ruta 9 para llegar a la ciudad Tejo. Lionel ha escuchado un ruido, hay un ruido, una alarma en Galar y Lionel ha ido a ver este túnel que comunica la Ruta 9 y bueno vamos a ayudarlo, vamos a ver qué pasa, qué sucede ahí, si nos dejan y después pues iremos al culo Crampón y después buscamos nuevos objetivos. Aquí está el guarda este que, ay mi madre, si están saludos a lo mejor se ven nuevos siguiendo el temblor no lo notaré, o no, no noto igual, con las ideas que tengo yo tendría que haber sido bombero, eh, tiene un montón de bolas pero no, no te cae nada, a ver a ver qué pasa, es Lionel, oh, la señora no me deja pasar, no puedo pasar. Hace ahí el Artejo, hace ahí el Artejo, oh, está el Polo ahí, muy guapa. Buah, esto es de locos. ¿Dónde está Lionel? A mí también me gustaría saberlo, es estupendante eso o no como una explosión, pero espera que luego ves a extrañar los rojos, los menores civiles, los pocos salvajes del lugar y no hay nada más que hacer como si te quedas. Era un mío gigante entonces. Mira, están hablando de todo esto en las noticias. Qué fotoginero es el tío, sale guay hasta cuando no lo paso por las fotos. Ja, el Charizard ha despachado a ese Pokémon Dinamax en 0, ver a Lionel en acción fuera de la cancha permite apreciar la verdad lo fuerte que es. Vamos a hablar con él, un boca fijo que está en el estadio de Artejo. Pero al final sí vamos a enfrentarnos a un rollo pronto, ¿sabes? A toda baja. Me ha pillado. Tienes un aire de grandeza, ¿te importaría ni irte contra mí? Te disto plays. Tienes un aire de grandeza, está muy potable. O sea, está muy bien. A ver. Me lo quita mucho, golpe aéreo, es super eficaz, wow, no me gusta, alboroto, tiene tres, el tío, ¿quién es? Me lo ha eliminado. No se va a buscar. ¡Taca rápido! ¿Me ha fallado? ¡Buah! ¡No voy a eliminar! ¡Está joderío! ¡Joder! ¿Verdad que me va a sacar, tío, este? ¡Pasimian! ¡Pasimian! ¡Hostia! ¡Está jugado por este! ¡Súper eficaz! ¡No me filo! ¡Me la va a sacar! ¡Por la vida que le quedaba! ¡No, bro! ¡A la industria del pobre! ¡Siempre saluto de conejillo de India! ¡Pasimian! 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 ¡No aguanta! ¡Es que no me aguanta, doctrina! ¡Se ha hecho daño, eh! ¡S Agregar! ¡Pasimian! ¡Vamos, tantas carreters! ¡Sup 가�oman. Maquinación Buen chis para quitar la mitad La vamos a hacer otra vez ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Fuera Me ha ido un montón de vida ¿Ya está? Venga, hombre 8800 para ver, ¿no? Vale, ya está Estos sonar dejo Vamos a curarlos Porque el tío este nos ha jodido Unos cuantos De un trío y Bullpix no los veo No los veo en el equipo oficial No es por ahí arriba No es por ahí arriba, ¿no? Sapa Aquí están todos Lionel, Sonia y Paul ¡Eh! Estamos aquí Ahora voy a invocar Charizard y tú Habéis conseguido Apenas igual a ese Pokémon Dinamax como si Nada, Lionel Por algo me llaman imbatible Pero ahora mismo Lo importante no es eso ¿Qué ha pasado aquí? Aparece una luz roja Y algunos Pokémon Se han dinamaxizado Sin siquiera estar cerca De un modo energético Y sé cómo se explica No tengo ni la más mínima idea Es posible que la luz Vuelva a aparecer o no ¿Quién sabe? Averiguarlo es precisamente Nuestra tarea como investigadoras Esta es la abuela de la Sonia, ¿no? Sí, abuela El presidente Ross me ha convocado Y me ha estado haciendo varias preguntas Acerca de la relación entre la luz roja Y el fenómeno Dinamax ¿Ha conseguido sacar algo en claro? Desgraciadamente no El presidente ha delegado todas sus tareas En su secretaria Para poder centrarse en investigar Formas alternativas de energía para la región Pero todavía nos falta mucho por averiguar Sonia, creo que eres la persona indicada Para encargarse de esto No hay nadie que sepa más que tú Acerca de la negra noche ¿Crees que esa luz roja Guarda relación con el cataclismo? Algo habrá que podamos hacer nosotros Para ayudar, ¿no? Seguro Gracias por vuestro entusiasmo, chico Pero esto de dejárnoslo a nosotros Nuestro deber como adultos Es asegurarnos de que las nuevas generaciones Tengan un futuro Lleno de posibilidades Además nada me gustaría más Que ver a alguno de los dos Llegar a la final Y liberar un combate Histórico Así que seguid con vuestro desafío Seguro que resolvéis este asunto En no abrir y cerrar de ojos Por algo que eres el campeón Inbatible Abuela Hay un asunto que me gustaría tratar contigo Si no te importa Sí, claro, claro Lo dicho Vuestro cometido es ahora Contemplar el desafío de los gimnasios Completar el desafío de los gimnasios Para que nos veamos En las cárceles de la copa de campeones Tienes razón Nuestro deber es completar el desafío Ahora me toca ir a derrotar a Nerio de una vez Un boca Tuve al estadio Artejo A retar a Roy Pero ten cuidado Es duro derroer A mí me volaría la verdad Tener un dragón Un Charizard Te haría de lujo Pero todavía nada Bueno Este es el último gimnasio De verdad ¿Y este? Ciudad puntera ¿Y este es el estadio? Esta es la copa de campeones Ya se aproxima la final Del tortuoso camino Del desafío de los gimnasios Y entrarse en las flauces Del gimnasio de la ciudad Artejo Que le dirá a Roy Y la furia de los dragones Claro que sí En ese caso Procede al vestuario A optarte en el informe Vamos a ver No creo que estemos preparados Para ganar a Roy Me ha costado mucho Nerio Je Por lo visto Ya no quedan Bien Ni siquiera Diez aspirantes Bien Muy hueca Permíteme que te explique La misión que te conviene Este portento Que tienes ante ti Las reglas Son bien sencillitas Debes derrotar A tres estrenos del gimnasio Que te he tutelado Personalmente Pero ojito Que la modernidad Será el combate doble El desafío De los gimnasios Debe tener Sus intrínculos ¿No te parece? Pero los aspirantes Llegan hasta aquí Se cuentan Con los dedos de las manos Precisamente Por eso veo Por eso tú Ya perteneces a un club Muy selecto Me gustaría que Quieses rienda suelta De tu talento De imaginación Para mostrar las combinaciones Fabulosas con tu Pokémon No te cortes Bueno Ya basta de acabar El protagonismo Hora de pasar El primer paso Al contiene Adelante Gabriel Bueno Doble Ese soy yo Derrogue Aprende dos cosas Por un lado La fuerza colosal Del Pokémon Tipo Dragón Y por otro Como desatar Todo su potencial Aprovechando el terreno De combate Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Gabriel Empezó a llevar malo Son estos dos Los que tiene Bueno Vamos a ver Batería Salto Más allá Por el Clipper Y lanzallamas Nada Se indico O sea Cruzada Lo vamos a hacer Ahora Bien No está casi visto A ver el otro Nada Es que Bullpix Puso Dragón ¿No es? Bueno Vamos a rellamor Eso lo carga Porquería Me ha quedado uno Pues se me ha cargado Riau Normal Estamos por eso Más choc Más seguro Más fuerte Tú también No hace mucho daño Lo que es Fuego a este Dicho De agua Grown Suspiro Bien Macho No Bumpis Aguantado Ya el 3 Es el deserroy O sumo afuera A ver Ductrio Tierra viva Las tierras Alciedro Objetivo De solución A ver No Es el deserroyo Es el deserroyo Lo que espera Alguien capaz De llegar hasta aquí Vamos a poner uniforme Este quizás Que me lo ponga Vamos con el siguiente Adelante de Elena Son iguales Tengo que haber cambiado ¿No? No No Me dejaban cambiarlos No 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 Voy a jugar 9 tails y después voy a jugar al otro. ¡No! ¡Vaya! 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 Machoke ¡Vaya! me interesa que eliminarlo ya a ver que hacer con la quemada macho vale, uno fuera a ver que tal, no, vamos a hacer fuerza malo esto no oh, oh, no que dices, tío Wanda, que equipo no ha quedado pasa menos mal magnífico, se responde a las expectativas que genera un entrenador por nada menos que si te tendréis de gimnasio en el bolsillo vale, vamos a recuperarnos antes de combatir es el turno de la tercera y última en lisa vamos, hito me ché, 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 ché no sé si podré volver a Cedro o Pokémon que era algo feo pero... revivir, sí tengo dos oh en un cometo doble puedes hacer que ambos Pokémon luchen codo con codo o abundando su fuerza falsinará una función de apoyo con este tipo de lucha que salga no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está haciendo varias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!